Mónica Silvana González, eurodiputada del Partido Socialista Obrero Español, ha sido sancionada con un mes de empleo y sueldo debido a, según palabras de la presidenta de la Eurocámara, conducta impropia, por las probadas reiteradas denuncias de acoso laboral a sus asistentes. En el inicio de la sesión de este martes así comunicaba la sanción Roberta Metzola, privando durante este tiempo de 400 euros por día de asistencia a la sancionada Mónica Silvana, cinco días de sanción, según indica la presidenta, son por el acoso que procuró a uno de sus asistentes, diez adicionales por acosar de nuevo a un segundo, y quince más por el tercero que ha probado esta conducta. La sanción fue llevada a cabo tras meses de análisis de cientos de páginas de documentación y pruebas de maltrato laboral, lo cual entre otras secuelas ocasionó efectos psicológicos y personales a las víctimas, que además acabaron perdiendo su trabajo. Irónicamente la socialista expresaba mediante un comunicado que no estaba de acuerdo y que era muy solidaria con las personas que son acosadas, denunciando ser víctima en esta ocasión de denuncias falsas, en un caso que recuerda claramente al del diputado de Unidas Podemos Miguel Ángel Bustamante, a Dalit de la lucha en contra del relato de las denuncias falsas, y que acabó su carrera política recientemente denunciando ser víctima de una de ellas, por violencia contra su esposa. Crisis de valores, de representación, etc. Realmente hay una crisis de sistemas, entendemos que hay una crisis del capitalismo incapaz de resolver los grandes retos, las contradicciones y las necesidades que tiene la humanidad. Mónica Silvana, concejala socialista de Alcalá de Henares, diputada del Parlamento de Madrid, secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, acabó llegando en 2019 a la Eurocámara, y en 2021 fue ponente en un informe sobre el cambio climático y sus efectos en poblaciones vulnerables de países en desarrollo. Tras los escándalos socialistas recientes de la Eurocámara como el de la exvicepresidenta socialista Eva Caili, los eurodiputados socialistas Marc Tarabella y Andrea Cozzolino, este es un caso más de la deriva que está llevando el grupo socialista de la Eurocámara, un caso similar al que protagonizó la eurodiputada María Joao Rodríguez, exministra socialista de Portugal, y protagonista de actos similares a los de Mónica Silvana. Esto ha sido todo por hoy, si quieres seguir recibiendo más información y actualidad no olvides darle un me gusta, suscribirte, y darle a la campanita, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias a todos.